Por un lado, quiero decir, no tenemos relaciones diplomáticas con Israel, así que no hay nada que romper. De acuerdo, bien. En segundo lugar, esto significa que no tenemos relaciones comerciales formales directamente con Israel. No tenemos eso, así que no hay nada que romper. En términos de sanciones, no creo que el gobierno pueda oficialmente imponer sanciones. No creo que estemos en posición de hacer eso. Respecto al público en general, está el tema de boicotear productos relacionados con Israel. Una parte significativa del público toma esto muy en serio. Como resultado, algunos negocios ya están experimentando las repercusiones de este boicot. Sin embargo, el grado en que esto impactará el conflicto en sí es otra pregunta. ¿Hay algún impacto en el conflicto en sí? Esa es otra pregunta. Hola a todos. Soy Pascal y hoy me acompaña la doctora Shafiha Muhibat, una académica y analista política indonesia. La doctora Muhibat actualmente se desempeña como directora ejecutiva adjunta para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Indonesia, el SEIS. Es importante señalar que este SEIS no es el mismo que ni está conectado con el think tank estadounidense del mismo nombre. He querido hablar con un experto indonesio desde hace un tiempo para discutir los desafíos geopolíticos de su país natal y también del sudeste asiático en general. Así que gracias, doctora Muhibat, por conectarse hoy. Ike, gracias por reunirme. Entonces, Shafiha, hemos tenido algunos intercambios antes de esto. Y una de las grandes cosas que viene el próximo mes es la elección general de Indonesia. En esta elección van a elegir un nuevo presidente y también un nuevo parlamento, ¿verdad? Todo va a ser renovado. Entonces, si pudieras explicar un poco sobre cuáles han sido las principales preocupaciones de política exterior de Indonesia durante los últimos años y qué prevés para el futuro, ¿crees que será lo mismo? La aproximación de Indonesia seguirá siendo la misma después de las elecciones, especialmente ya que han estado bajo el mismo presidente ahora por dos términos consecutivos, ¿verdad? Durante los últimos ocho años, el señor Vidodo, ¿prevés grandes cambios en la política exterior de Indonesia o no? Claro, excelente pregunta. Claro, excelente pregunta. Creo que para Indonesia, nuestra principal preocupación es siempre el sudeste asiático. Entonces, cualquier desafío de seguridad que el sudeste asiático enfrente, esos también son las mayores preocupaciones de Indonesia. Ahora, creo que hay varios problemas, varios puntos conflictivos en nuestro vecindario directo. Todos estos pueden estar relacionados con la competencia entre grandes potencias, como la rivalidad geopolítica y las relaciones entre Estados Unidos y China. Este factor influye enormemente en todos los demás problemas en el sudeste asiático y el Indo-Pacífico más amplio. Para Indonesia, la principal preocupación no es realmente la competencia entre Estados Unidos y China per se, sino primero, cómo esta competencia impacta al sudeste asiático. Nos guste o no, esta región es el telón de fondo para la competencia. Todo lo que suceda entre Estados Unidos y China impactará enormemente al sudeste asiático. En segundo lugar, una gran preocupación es que Indonesia y los países del sudeste asiático en su conjunto todavía están bastante perdidos. Básicamente, no tenemos idea de cómo manejar esto, o qué tipo de políticas y estrategias deberíamos adoptar para prevenir cualquier impacto negativo de esta rivalidad geopolítica. Entonces, esos son los dos principales problemas que presentan el mayor desafío, no solo para Indonesia, sino también para el sudeste asiático en su conjunto. Entonces, ¿cómo crees que la administración actual ha enfrentado este desafío? Ha empeorado, ¿verdad? La rivalidad entre Estados Unidos y China, junto con las reivindicaciones de China en los mares del sur y este de China, se ha intensificado. Estas reivindicaciones no afectan directamente a Indonesia, ya que no hay reclamaciones superpuestas. Sin embargo, Indonesia tiene lazos muy estrechos con Malasia, Vietnam y Filipinas. Además, la Secretaría de la ASEAN se encuentra en Jakarta, lo que significa que Indonesia se ve significativamente afectada por estos desarrollos. Con respecto a la próxima administración, ¿te preocupa que pueda haber cambios significativos a nivel nacional? Bueno, creo que para Indonesia, la base de nuestra política exterior apenas cambia, si entiendes lo que quiero decir. Quiero decir, siempre decimos que la doctrina es independiente y activa, sin aliarse con ningún bloque. Esto se creó en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Indonesia siempre ha mantenido la posición de que nunca se alineará con ningún bloque y se relacionará con todos los países por igual. Esto es algo que se sigue manteniendo hasta ahora. Durante mucho tiempo, Indonesia ha estado tratando de mantener buenas relaciones, tanto con Estados Unidos como con China. Por supuesto, a través de diferentes sectores, encontrarías diferentes tipos de relaciones. Pero en todos estos casos, Indonesia nunca será ese país que se alinea con un lado. Así que, mantener la independencia en nuestra política exterior y ser activos en términos de perseguir nuestros intereses sigue siendo el tema principal. Esa es la base. Por supuesto, verías que a través de diferentes administraciones encontrarías diferentes características o prioridades, pero la base permanece igual. Para el presidente Widodo, ha sido bastante activo en términos de construir infraestructura. Cuando hablas de construir infraestructura, China es quien ofrece la mayor inversión no solo en Indonesia, sino en otras partes del mundo también. Es por eso que a lo largo de su presidencia de 10 años, a menudo ha sido acusado de estar más cerca de China que de Estados Unidos. Realmente no puedo estar de acuerdo con eso, porque creo que Indonesia todavía busca mantener relaciones y perseguir relaciones tanto con los niños como con China. Y creo que Indonesia es uno de esos países que busca mantener un doble enfoque al tratar con China. Hay un enfoque donde tenemos una estrecha cooperación económica y por otro lado hay un enfoque donde mantenemos nuestra cooperación en seguridad política. Lo que hacemos no es exclusivo de Indonesia. Creo que muchos países tienen esta estrategia también. Lo que suceda en un enfoque, buscamos que no influya en el otro enfoque. Por ejemplo, cualesquiera que sean los choques o incidentes que tengamos con China en el mar de Natuna Norte, hasta ahora, si miras los últimos 5 años o 10 años, realmente no ha influenciado nuestra estrecha cooperación económica. Algunos otros países pueden no tener este lujo, pero para Indonesia, y creo que un número de otros países también, esta es una estrategia que buscamos seguir. Sin embargo, hay una advertencia aquí, y esto es algo en lo que necesitamos concentrarnos. Esta estrategia funciona ahora, pero no hay garantía de que continúe funcionando en el futuro, dado los cambios por los que está pasando China y cómo se está volviendo más asertiva en algunos asuntos. Podríamos enfrentar un momento en el que esta estrategia ya no funcione. Podría haber un momento en el futuro donde lo que suceda en el mar de Natuna Norte eventualmente impacte nuestras relaciones económicas con China. Ese no es el caso aún, pero creo que necesita estar preparada para eso. Y creo que eso es algo que todavía falta en el pensamiento del gobierno indonesio en este momento. Sí, Estados Unidos confunde con demasiada frecuencia los problemas económicos con los de seguridad. El hecho de que los países tengan una cooperación económica estrecha es algo que Estados Unidos a menudo describe en términos de amenazas a la seguridad. Luego, intenta decirles a los países que no pueden comprar productos de Huawei porque representan una amenaza a la seguridad nacional. ¿Siente Indonesia esta presión por parte de Estados Unidos o se le des a menos de un impas? Definitivamente sentimos la presión. Y creo que ese es también uno de los desafíos que enfrentamos relacionados con la competencia. El hecho de que nosotros, no solo Indonesia, sino también el sudeste asiático en su conjunto, estemos siendo presionados para elegir un bando, es algo que Indonesia siempre trata de evitar. Si miras al sudeste asiático con sus 11 países, verás países con grados variados de relaciones con Estados Unidos o China. Algunos países como Camboya o Laos están estrechamente vinculados a China. Otros, como Filipinas, están estrechamente vinculados a Estados Unidos. Luego hay países como Indonesia que buscan mantener buenas relaciones con ambos. Entonces, ves estas vastas diferencias. Sin embargo, tanto China como Estados Unidos están tratando de cambiar esto. Quieren que los países elijan un bando en esta competencia. Esto está poniendo presión sobre cada CIS en el sudeste asiático y también amenazando la unidad de la ASEAN o el sudeste asiático en su conjunto. ¿Cuál te preocupa más, China, Minis? Oh, wow. Oh, wow. Vele. Para responder a eso, ninguno. Como mencioné al principio, lo que nos preocupa es la competencia. Y aún más que la competencia en sí, son las implicaciones negativas de esa competencia para nuestra región. Así que no se trata específicamente de Estados Unidos o China, sino de cómo sus acciones mutuas impactan negativamente en la región. Sabes, este canal se centra en estudios de neutralidad. Lo que también estoy observando es el problema de los países que quedan atrapados en medio y cómo intentan trazar un curso independiente. Por lo general, son acusados de estar demasiado cerca de un lado por cada uno de los lados opuestos. En los últimos 10 años, ¿has sentido que esta presión de ambos lados ha aumentado activamente? ¿O siempre ha sido así? ¿Te refieres a las presiones? Sí, la presión. Sí, absolutamente. Es algo que se siente. Mencionaste las diferentes sanciones que vienen de un lado a otro. Y luego está el establecimiento de varios marcos minilaterales como el Quad, Aukus y así sucesivamente. China, durante bastante tiempo, fue muy agresiva con sus proyectos de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda también. Por supuesto, todas estas son presiones. Lo preocupante es que los países en el sudeste asiático, y estoy bastante seguro de que en otras partes del mundo también, se encuentran en medio de esta competencia. Sin embargo, se nos hace ser espectadores. Hay muy poco que podamos hacer para influir en el curso de esta competencia, pero estamos soportando los impactos negativos de la misma. ¿Te preocupa la influencia extranjera, que va más allá de la presión de política exterior? Con las próximas elecciones, ¿te preocupa la influencia china o estadounidense en tu política doméstica? ¿O eso está bien? No diría que estoy bien, pero tampoco me preocupa. Esto se relaciona con lo que dije antes sobre Indonesia, teniendo cierto lujo, porque somos un país como Indonesia, a diferencia de otros países. No nombraré ninguno, pero países que son menos estables, menos desarrollados y más dependientes de Estados Unidos o China, quizás no tengan el lujo de evitar este tipo de influencia. Sin embargo, creo que Indonesia es más capaz de resistir este riesgo. Específicamente, respecto a la elección, sí hay preocupaciones, pero no son la principal prioridad. Esto se debe a que también hay otros problemas, principalmente doméstico. Sí, es un enorme desafío. Tienes 17,000 islas que organizar. Además, eres el país más grande de la ASEAN, en términos de tamaño, cuando soy 170 millones de personas, ¿verdad? Sí, más o menos ese número. La mayor preocupación en términos de seguridad es, ¿cuál es? ¿Son sus rutas marítimas de comunicación o es algo más? En términos de seguridad, ¿qué es lo que realmente quiere lograr Indonesia para tener estabilidad? ¿Qué es lo que queremos lograr para tener estabilidad? Oh, wow. Esa tipo de pregunta, te preguntaste diferente. Oh, wow. Si le preguntas a diferentes personas ese tipo de pregunta, obtendrías diferentes respuestas. Si le preguntas a la marina, por supuesto, les preocupa las rutas marítimas. Si le preguntas a los diplomáticos, te darían una respuesta diferente. Pero creo que, en general, Indonesia carece mucho en términos de nuestra seguridad. Realmente no tenemos una estrategia de seguridad clara y buena en términos de defensa y seguridad. Esto se traduce en muchos desafíos en diferentes sectores. Así que nombrar uno o dos sería realmente injusto para el número de diferentes problemas que necesitan ser atendidos. Pero tienes absolutamente razón. Algunos de los problemas que mencionaste son de gran preocupación, pero esos no son los únicos. Estas son grandes preocupaciones, pero esos no son los únicos. Sí, está bien. Entonces, como siempre, la seguridad implica múltiples problemas en varios frentes. ¿Crees que la colaboración central dentro del ASEAN aumentará? La ASEAN es un agrupamiento muy interesante, ¿verdad? Es bastante flexible en cierto sentido. Pero, por otro lado, ha producido muchas iniciativas durante los últimos 50 a 60 años. Con la creciente presión de China y Estados Unidos, ¿crees que más países del ASEAN se unirán más estrechamente? ¿Sabes qué es interesante acerca de la ASEAN? La calidad del trabajo y la función de la ASEAN han dependido bastante de los desafíos que enfrenta. Si lees mucha literatura, encontrarás muchas historias de éxito de la ASEAN a lo largo de los años 1970, 1980 y 1990. De hecho, esos fueron tiempos exitosos, y la ASEAN fue capaz y muy relevante al responder a los desafíos de esos periodos. Sin embargo, los desafíos que enfrentamos ahora son, por supuesto, diferentes en comparación con los de los años 1980 y 1990. Al observar los desafíos actuales, parece que la ASEAN no está bien equipada para seguir siendo relevante. Por ejemplo, la ASEAN ha tenido éxito durante mucho tiempo en manejar problemas intra-ASEAN y disputas, y en tratar de establecer un proceso de integración regional. Hemos tenido éxito en estas áreas. Sin embargo, nunca hemos tenido que lidiar con un problema que proviene de una gran potencia fuera de la región, como China. Aquí es donde creo que la ASEAN se queda corta. Todavía no tenemos las herramientas o mecanismos adecuados para manejar problemas que podríamos tener con China o en el contexto de la competencia de grandes potencias. Bien, hablemos un poco sobre los conflictos actuales. Indonesia se encuentra en una ubicación geográficamente estratégica, pero desafiante, lejos del conflicto en Ucrania y de la situación en Palestina, donde los palestinos enfrentan dificultades. ¿Cómo han percibido usted y el público indonesio estos dos conflictos? Discutamos primero la situación en Ucrania y luego la de Gaza. Por supuesto, los dos conflictos se ven de manera bastante diferente en Indonesia. La situación en Ucrania, por ejemplo, es reconocida por Indonesia por su impacto significativo en el panorama político y económico global, que incluye también nuestra región. Sin embargo, todavía se ve en gran medida como algo lejano. Estando en el sureste asiático, nuestra principal preocupación está relacionada con la rivalidad entre grandes potencias, particularmente con China. Aunque reconocemos el impacto significativo de la situación en Ucrania, no eclipsa los problemas existentes que Indonesia ya enfrenta en la región. No estoy seguro de si eso tiene sentido, pero aún parece muy lejano y no reemplaza nuestros problemas y desafíos inmediatos en la región. Entonces, supongo que es el sentimiento general que tenemos. Nuestra principal preocupación con Ucrania es el impacto directo que tiene en Indonesia y el sureste asiático. Mirando la visita del presidente Widodo, tanto a Kiev como a Moscú en 2022, se vio como una especie de iniciativa de paz. Pero creo que en el fondo de sus mentes se ve como, ya sabes, en el momento en que era presidente del G-20, estaba tratando de asegurar el éxito de la cumbre del G-20. Había preocupaciones sobre los precios de los alimentos y los precios de la energía. Y creo que eso, ya sabes, no es realmente acerca de la guerra en sí, sino más bien sobre los impactos negativos que podría tener en nuestro país o nuestra región. Y creo que sigue siendo así por ahora. Así que, no solo Indonesia, sino la mayoría de los gobiernos del sudeste asiático consideran la guerra en Ucrania como una crisis lejana, lo que significa que hay muy poco incentivo para tomar una postura clara. Si sigues este asunto, la ASEAN ha sido relativamente cautelosa en su respuesta a la guerra. Puedes ver que los países de la ASEAN evitan tomar partido en este asunto. Y hay divisiones claras en las relaciones de la región con Rusia. Sí, los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN sí emitieron una declaración. Creo que fue en febrero de 2022, quizás un par de semanas después del inicio de la guerra. Pero la declaración expresó una profunda preocupación por la situación, llamó a la máxima contención y así sucesivamente. Pero es muy diplomática, muy normativa, sin una palabra que diría que estamos tomando una postura clara sobre la guerra. Así que, supongo que hasta ahora no ha cambiado. ¿Por qué crees que los países de la ASEAN, incluida Indonesia, han adoptado una postura más matizada, mientras que Australia y Nueva Zelanda están tan firmemente arraigados en lo que yo y muchos otros llamamos el Occidente colectivo? Sigue siendo el factor racial un elemento en la política internacional. Tiene mucho sentido desde la perspectiva de Indonesia que Europa esté muy lejos. Por lo tanto, Indonesia intenta no ser arrastrada hacia ninguno de los lados del conflicto. Sin embargo, Australia y Nueva Zelanda adoptan un enfoque completamente diferente. Japón también adopta un enfoque diferente, aunque no tan marcado como Australia. Entonces, ¿por qué es eso, en tu opinión? Quizás no pueda darte una respuesta definitiva sobre esto. Aquellos que estudian la formulación de políticas en Australia, Nueva Zelanda y Japón podrían estar más informados. Sin embargo, creo que el grado de diferencias en términos de relaciones con Rusia y cómo vemos nuestra conexión con Rusia juega un papel significativo en la toma de esta decisión. Para países como Indonesia y muchos otros, al tomar decisiones sobre temas como este, la principal preocupación son las consecuencias que tendrá en nosotros. Países como Australia y Nueva Zelanda están muy preocupados por el derecho internacional y el mantenimiento de ciertos principios. Por lo tanto, la guerra se ve como una amenaza directa para ellos también, porque defienden estos principios. Esto no significa que países como Indonesia no defiendan estos principios, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Algunas personas discutieron esto anteriormente. Para países como Indonesia, no imponer sanciones no significa que estemos de acuerdo con la guerra. Estar en contra de la guerra y la invasión no tiene que traducirse directamente en políticas específicas, como sanciones. Hay limitaciones para lo que ciertos países pueden hacer. Esto es lo que Indonesia está tratando de reconocer. Para nosotros, hacer aclaración a través de la ASEAN, y la visita de Yokowi ya haya una postura sobre cómo vemos la guerra en Ucrania. Creo que las políticas de los países no deberían ser uniformes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi principal crítica hacia el colectivo occidental es que sostienen el derecho internacional cuando les conviene. Luego, lo socavan o directamente lo violan cuando es conveniente, mientras siempre le dicen a otros países cómo gobernar. El enfoque de Indonesia en asuntos e intereses domésticos tiene todo el sentido para mí. Lo que no tiene sentido es cuando los países priorizan principios abstractos que luego violan en otras situaciones. Pero, ¿crees que esta percepción del occidente como una entidad respetuosa de la ley cambia debido a Gaza? Lo que está sucediendo allí es absolutamente insensato. Estoy entre aquellos que lo llaman un genocidio. La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo el último viernes expresando preocupación de que podría estar ocurriendo un genocidio. Considerando que Indonesia es la democracia con mayoría musulmana más grande del mundo, ¿cómo afecta la situación en Gaza a la percepción pública? Bien, el tema de Palestina no es el foco principal en el público general de Indonesia, especialmente cuando se trata de política exterior. Esto se debe a que con las próximas elecciones, la política exterior no influye significativamente en las decisiones de voto. En cambio, a la gente le preocupan más el bienestar, la educación y la pobreza. Sin embargo, Palestina es una excepción. Ha sido un tema significativo para Indonesia desde los primeros días de su existencia, notablemente durante la Conferencia Afroasiática en 1955. En esa conferencia, uno de los problemas sin resolver fue la libertad de Palestina, que sigue siendo una preocupación prominente cada vez que surgen noticias sobre Gaza. A pesar de esto, el público general no está completamente al tanto de los últimos desarrollos. Pueden escuchar noticias sobre Gaza, Hamas y varios ataques de Khoi, pero su comprensión sigue arraigada en la visión tradicional de que Palestina está bajo amenaza y merece libertad y Estado. Entonces, si estás preguntando si los eventos recientes han cambiado la opinión pública, mi respuesta corta es no. La gente todavía se aferra a sus visiones tradicionales respecto a Palestina. Ya lo percibían como malo en el pasado. Y esto solo demuestra que sigue siendo malo. Sí, sí. No entenderían los detalles, no entenderían los efectos. Sí, sí, no entenderían los detalles, no entenderían sobre el ataque. No es que no entiendan, pero es información nueva que no añade valor al problema existente. El sentimiento es así. Incluso con el fallo de la Cijoca, podría importarle al gobierno y a las élites, pero para el público general realmente no cambia mucho su percepción. Entonces, los sentimientos son mucho más intensos en otros países musulmanes, supongo. En cierto modo, Indonesia ve esto como uno de los problemas que ha existido durante mucho tiempo. Entonces, para muchos en el público indonesio, los últimos meses no han presentado un nuevo problema. En cambio, sirven como un recordatorio de que todavía necesitamos protestar por objetivos que no se han logrado. Es solo otro recordatorio de que todavía tenemos trabajo por hacer. Creo que Indonesia también apoyó el caso de Sudáfrica, ¿verdad? Sí. ¿Sabes si el gobierno indonesio va a hacer algún tipo de seguimiento sobre este tema? ¿O cuáles son los enfoques oficiales de Indonesia hacia Gaza? Sí, el gobierno indonesio apoya el esfuerzo de Sudáfrica. Por lo que entiendo, el Ministerio de Exteriores ha sido bastante serio al respecto. El gobierno ha tomado una serie de medidas. Por ejemplo, ha trabajado a través del Consejo de Seguridad y la ONU. Este es otro canal que utilizan. No estoy seguro sobre el seguimiento desde el punto de vista indonesio respecto al CIJ. Un problema, o más bien un factor, en este caso particular, es que aún no somos parte del Estatuto de Roma. Esto crea cierta complejidad respecto al grado en que podemos dar seguimiento a la sentencia del CIJ. ¿Crees que Indonesia está trabajando activamente a través de instituciones de derecho internacional? Parece que el derecho internacional se está desmoronando de varias maneras. Por ejemplo, la politización de cortes como la CPI es evidente. Rápidamente acusó a Vladimir Putin, pero permaneció en silencio sobre la guerra en Gaza. Además, hay numerosas violaciones del derecho internacional. Considerando esto, todavía tienes esperanza de que el derecho internacional puede ayudar a Indonesia a navegar las situaciones actuales. Bueno, para ser franco, para un país como Indonesia no hay mucha alternativa, ¿verdad? Entonces, al acudir a la Corte Internacional de Justicia como un no firmante del Estatuto de Roma, ya muestra que estamos dispuestos a tomar lo que esté sobre la mesa que aún podemos hacer en términos de, al menos, expresar nuestras preocupaciones sobre Gaza. Esto muestra que realmente no tenemos muchas alternativas sobre lo que podemos hacer. Por ejemplo, una declaración individual de Indonesia sería un menos eficiente o relevante en términos de este problema. Así que, para responder a esa pregunta, no se trata realmente de cuánto creemos en el derecho internacional, sino de ser realistas sobre qué tipo de esfuerzos podemos hacer realmente. Aunque este asunto sigue siendo importante para gran parte del público indonesio, el gobierno tiene que hacer algo al respecto. Pero, ¿qué pueden hacer? Nos presentan muy pocas alternativas. ¿Hubo alguna vez preocupaciones o pensamientos sobre romper relaciones con Israel o imponer sanciones a Israel, aunque no haya muchos productos exportados hacia Israel? ¿Eso fue alguna vez un tema? Absolutamente, sí. Ese es un tema. Para empezar, no tenemos relaciones diplomáticas con Israel, así que no hay nada que romper. Segundo, esto significa que tampoco tenemos relaciones comerciales formales con Israel. No tenemos eso, así que tampoco hay nada que romper ahí. En términos de sanciones, no creo que el gobierno pueda oficialmente imponer sanciones. No creo que estemos en posición de hacer eso. En cuanto al público en general, está el tema de boicotear productos relacionados con Israel. Una parte significativa del público toma esto muy en serio. Como resultado, algunos negocios ya están experimentando la reacción negativa y el impacto de este boicot. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto afectará? ¿No es el conflicto en sí? Es otra pregunta. Muy bien, gracias por esa valoración. Tal vez una última pregunta para volver a la primera pregunta. ¿Quién cree que ganará las elecciones el próximo mes? ¿Cuál es su mejor conjetura? Oh, wow. CSIS ha estado realizando bastantes encuestas y sondeos de opinión sobre esto. También vamos a hacer un recuento rápido el día de las elecciones. Mirando los resultados de nuestra encuesta y los de otras instituciones en Indonesia, está bastante claro que Prabowo tiene la ventaja. Creo que todos los resultados de las encuestas muestran que tiene alrededor del 40%, incluso más del 40% de los votos. Hay cambios en términos de los otros dos candidatos, Ganshar y Anis, quienes a veces ven aumentos o disminuciones en sus números. Pero Prabowo ha sido bastante estancado, con números alrededor de 43, 45, 46. Así que desde ese punto de vista, está bastante claro. Lo que la gente está discutiendo ahora no es realmente sobre quién ganará, sino si habrá una segunda vuelta. Esto se debe a que si un candidato no asegura el 51% más votos de al menos 20 provincias, entonces se requiere una segunda vuelta. Así que esa es la discusión actual. Y creo que va a ser bastante significativo si es una ronda o dos. Si Prabowo gana en solo una ronda, va a tener mucho tiempo para establecer un gobierno sólido y tendrá una influencia significativa en la formulación de políticas en todos los sectores. Sin embargo, si hay dos rondas, podría llevar a una administración más equilibrada que tenga en cuenta las perspectivas de diferentes partidos. Así que desde este punto de vista, dos rondas podrían ser algo mejor en términos de tener un gobierno más equilibrado más adelante este año. Muy bien. Así que eso es algo a tener en cuenta. Shafia, muchas gracias por tomarte el tiempo de explicar los aprietos de Indonesia en este momento. Eso fue muy interesante. Gracias. Y gracias de nuevo por tenerme. Gracias por tenerme. Gracias. Gracias.